Le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes al programa de profecía, al programa de la verdad profética, todos los sábados a la misma hora, 3 pm, hora de Texas, 1 pm de California, 4 de Nueva York, Florida y algún otro país ahí conectado. Bueno, gracias por estar con nosotros. Le doy la bienvenida a aquellos que están con nosotros a través de la radio. Gracias, gracias por acompañarnos. Así que estamos muy contentos, muy, 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 muy contentos de poder estar ya transmitiendo en esta hora de la tarde. Comentaba de que aquí en la mañana estuvo soleado, estuvo hermosísimo, está preciosísimo porque está lloviendo y estaba tentado a cancelar el estudio porque me fascina cuando llueve por reflexionar y hacer otras cositas por ahí. Pero bueno, es santo día, queremos aprovecharlo, queremos disfrutarlo y bendecirle a cada uno de ustedes. Así que bienvenidos, damos inicio a la presentación de esta hora. Para los que por primera vez nos acompañan, este es su servidor, Miguel Martín. Nos fascina, nos da gusto estar aquí en el programa, nos da gusto estar aquí en el programa y poder compartir, compartir un mensaje de bendición. Si usted todavía puede, le agradezco que comparta la voz y invite a alguien a que pueda participar, especialmente en la radio. Nos pueden escuchar en diferentes partes del mundo, siempre y cuando tengan internet. Eso ya es una ventaja y es una gran bendición el poder participar y disfrutar de un tema como el de hoy. Bien, el tema de hoy se titula las resurrecciones. Podríamos llamarle las resurrecciones grupales. Vamos a verlo de manera general y en su momento vamos a analizarlas individualmente. Pero por hoy vamos a ver estas resurrecciones de manera grupal. Así que aliste, pluma, lapicero, sus cuadernos, su computadora, su tableta, no sé qué usted utilice. Pero bueno, prepárenlo para que pueda usted beneficiarse y disfrutar de la programación de esta hora. También vamos a usar la Biblia, vamos a usar tres libros del Espíritu Profecía, como de costumbre, y usted será bendecido. Bien, iniciamos, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. El libro de Testimonios para los Ministros, en la página 69, dice así. Pero vemos que el Dios del Cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas. ¡Wow! ¡Qué cita más fuerte la que Testimonios para Ministros, libro antiguo, rojo, marrón, nos dice, página 69! Que de vez en cuando el Señor comisiona, dice, comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas. Y ahí es donde hemos estado como dando vueltas, ¿verdad? Un carro con las llantas en un hoyo dando vueltas y vueltas y vueltas porque de esa parte a nivel iglesia, a nivel creyentes, no pasamos. Estamos enseñados, porque también tenemos que ser precavidos, capacitados a discernir entre bien y el mal. Como dice San Juan, dice, tenemos que discernir los espíritus. Si viene de Dios, amén, y si no viene de Dios, también hay que condenarlo. Pero el Señor dice aquí, de vez en cuando, o sea, no siempre, no, 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 no. De vez en cuando Dios comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas. Y ahí es donde viene la prueba para todos y pocos son los que pasan esa prueba. Porque al no estar atentos de nueva luz, de nueva enseñanza, de nuevo conocimiento, de un crecimiento, terminamos rechazando. ¿Por qué? Porque va a venir a enseñar algo contrario a lo que se ha establecido. Pero Dios nunca enseña algo contrario a lo que Él ha dicho. O sea, es contrario a lo que se ha establecido por los hombres. Es contrario a lo que los hombres han dicho en muchas ocasiones. Pero no contrario a lo que Dios ha dicho. Así que dejemos eso bien claro. Sigo leyendo aquí, dice, debido, miren la razón, debido a que los que una vez eran los depositarios de la verdad, se manifestaron infieles a su sagrado cometido, el Señor, ninguna conferencia, asociación, comité, departamento, grupo de personas, sabelotodos, etcétera, el Señor, o sea, el divino Dios, escogió a otros que habrían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Ahí está. Así que el que comisiona, el que da este llamado es Dios. Dios es el que comisiona, escoge, llama, capacita a tal persona o X persona a que dé. Algo que Él cree que debe darse. ¿Por qué? Porque a quienes habían cargado, dice que han traicionado su cometido. Han sido infieles en el puesto del deber. Y el Señor dice, magnífico, vamos a llamar a otros. Vamos a llamar a otros a que hagan este trabajito. Y ojalá, queridos hermanos, de que nosotros estemos bien atentos, porque esto es interesante. Por un lado el Señor nos llama a ser precavidos y por el otro nos llama a discernir cuando Él está mandando un mensaje nuevo. Sí, sí, sí. Estoy enfatizando la palabra nuevo. Un mensaje nuevo. Porque ahí es donde pataleamos. Ahí es donde no avanzamos como creyentes, como individuos. Pero yo no le puedo decir qué es lo nuevo. Yo solo le puedo decir que tenemos que estar en guardia, cuidando lo que Dios ha dejado bien claro en su palabra. Y por el otro lado, debemos estar dispuestos a avanzar con lo nuevo. Lo nuevo nunca, nunca de los nuncas, va a contradecir lo que el Señor ha dado. Va a avanzar con la luz que nos ha dado. En otras palabras, Él no dice, bueno, esto es el número uno, este es el número dos y este es el número tres. Y luego viene una luz nueva y la luz número cuatro viene y contradice el número uno y dos. Eso no funciona así. No, 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 no. Es nuevo añadiendose al uno, dos y tres. No es nuevo contradiciendo el dos y tres. Entonces, bien importante esto, tenemos que autoeducarnos, tenemos que educarnos, capacitarnos, consagrarnos, tener del Espíritu del Señor para poder discernir entre el bien y el mal, entre las enseñanzas correctas e incorrectas. Nadie puede ser la voz de nadie. Nosotros, por ejemplo, aquí le estamos compartiendo. Ustedes deben de estudiar, discernir, profundizar por su propia cuenta. Con esto en mente, aquellos que puedan, vamos a rodearnos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en esta hora. Querido Dios, gracias Padre. Gracias por este grupo de hermanos, hijos tuyos, personas que están dispuestas a estudiar, a conocer mejor tu palabra y avanzar en ella. Darnos entendimiento. Tú has prometido que el que pide recibe. Pedimos de tu presencia, pedimos de tu espíritu. Pedimos de tu entendimiento, pedimos de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a discernir entre lo bueno y lo malo, entre el error y la verdad, entre los que tú has llamado para dar un mensaje nuevo y los que has desechado como portadores de tu verdad. Señor, capacítanos, utilízanos, haznos aptos para discernir tu mensaje en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, queridos hermanos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Hoy vamos a estudiar el tema titulado Las Resurrecciones. Les voy a hablar, primeramente les voy a hablar de las que son bien conocidas y luego vamos a entrar a las que son desconocidas o menos conocidas. Y luego vamos a ponerlas todas en cronología. Así es, vamos a hacer una cronología. Así que aliste su cuaderno, tableta, su lapicero, apunte, tome notas. Usted sabe que me fascina recordarles que tienen que tomar notas, subrayar, colorear. Porque de esa manera usted va a estar muy feliz y contento siempre de entrar a nuestros programas. Porque va a estar aprendiendo, va a venir como alumno, va a venir como alguien siempre queriendo aprender y avanzar. Y créanme, quiero decirles que todos los que participamos en compartirles la palabra, siempre estamos aprendiendo. Aquellos que tienen la actitud de sabelo todo y tampoco aprenden. Yo, por ejemplo, fui a la iglesia hoy, hoy no me tocó predicar. Hoy me tocó escuchar y aprendí, aprendí. Me fascina tomar notas, me fascina escuchar. Y en ocasiones entro a programas donde a mí no me toca ser el orador. Yo escucho, aprendo. Una y otra vez debemos recordar la importancia de tomar la posición de alumno. Si no tomamos la posición de alumno, siempre nos vamos a topar. Siempre nos va a disgustar algo. Siempre le vamos a encontrar un pero a lo que se presenta. Pero cuando tomamos la posición de alumno, el alumno investiga, estudia, pregunta. El alumno va y dice, bueno, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y siempre está creciendo y aprendiendo. Así que ese es nuestro consejo. También para todos aquellos que están con nosotros en la radio, hágame ese favorcito. Entre al programa, los programas con la actitud de un alumno. Bendito Dios. Todos con ese espíritu. Muy bien. De manera general, todos estamos bien claros y aceptamos esta resurrección, la que está en primera de Tesalonicenses. Tome nota. Primera de Tesalonicenses. Así es. Capítulo 4, versículos 16. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Wow! Esta es una de las promesas bien conocidas, bien aceptadas. Es la promesa del segundo advenimiento de Cristo. ¿Ok? A esto, a esta venida, se refería allá el libro de Hechos. Hechos capítulo 1. A esta venida, a la promesa del segundo advenimiento, déjenme ver aquí, debo, debo, debo corregir un detallito. A esta venida, vamos, vamos, corrigiendo, se me cruzaron unos versículos allí, volvemos, resurrección. Bueno, en esta venida, en esta venida, en primera detallación del capítulo 4, versículos 16, encontramos la venida, cambiamos la palabra de venidas por resurrección. Dije anteriormente, vamos a ir a algo conocido, a lo desconocido, o a lo menos conocido. En esta venida, que es la segunda venida de Cristo, tenemos la promesa. La promesa del versículo 16, donde resucitan los muertos en Cristo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí vamos a recalcarnos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta resurrección, esta resurrección es a la que todos estamos bien familiarizados, especialmente los que creemos en el segundo advenimiento. En el segundo advenimiento, a esta venida, resucitan, subrayen, todos los muertos en Cristo. Aquí no hay más que el reglamento o la condición de que sean creyentes de Dios, sean creyentes de Cristo. Bien importante eso. Entonces, ahí tenemos una resurrección. Una resurrección bien conocida y generalmente aceptada. Espero que usted esté entre los que aceptan esta venida que provoca una resurrección. Iba a ir al libro de hechos, pero en realidad, le digo, se me cruzaron aquí unos versículos. Vamos a cancelar esa cita de hechos. Dicho esto, vamos ahora a otra resurrección que en general es bien aceptada. Vamos al libro de Apocalipsis. Así es, Apocalipsis capítulo 20. Y aquí también hay una venida. Aquí está la venida que se conoce como la tercera venida de Jesús. La primera visible fue cuando nació, vino, murió. La segunda es la segunda venida, la que acabo de leer, pero hay una resurrección allá. Y luego hay una tercera venida que provoca también otra resurrección. Y esto está en Apocalipsis capítulo 20. Todos en sus Biblias, todos en sus Biblias. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer el versículo 5. Miren lo que dice aquí. ¿Qué ocurre? Más los otros muertos. O sea que hubo un grupo que no resucitó en la segunda venida de Cristo ni en ninguna de las que les voy a mencionar. Más los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Así que ahí está. Hay otros muertos que resucitan como primeros después de los mil años en esta venida. O sea, después de los mil años. Y estos, claro, no es gente fiel. Son impíos. Capítulo 20, versículos 11 al 15, dice así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó toda la tierra, y el cielo no fue hallado en lugar de ellos. Y vi, refiriéndose al versículo 5. Y vi a los muertos, quienes eran, grandes y pequeños, que estaban ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Versículo 5. O 14 y 15, perdón. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Así que, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 5, tenemos a una segunda resurrección, en lo que voy mencionando, tenemos otra resurrección. Una resurrección donde resucitan todos los impíos, la tierra, el mar, el infierno, la muerte, dan, dice, sus muertos. Pero estos son todos los impíos después de los mil años. Podríamos bien decir que esta es la resurrección de los impíos después de los mil años. Ahí tenemos, allí tenemos la resurrección de impíos, impíos. Muy bien, espero que todos me estén escuchando y estén ya aprendiendo, creciendo, renovando, fortaleciendo lo que ya conocen, etcétera, etcétera. Porque ese es el objetivo. Muy bien, entonces, ¿cuántas resurrecciones llevamos aquí? Llevamos dos. Tenemos la resurrección bien conocida del segundo adenimiento, y tenemos la resurrección de los impíos después de los mil años, de acuerdo a Apocalipsis, capítulo 20, versículos, versículos 5, 11 al 15. Muy bien. Vamos ahora a una resurrección conocida, pero no tan conocida. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 27. Recuerden que ahí que vamos a hablar de resurrecciones grupales. Mateo, capítulo, capítulo, capítulo. 27. Dice así. Abran sus Biblias, abran sus Biblias, abran sus Biblias, Mateo 27. En el versículo 50 al 53 encontramos lo siguiente. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, dio el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hindieron, y abrieronse los sepulcros, y muchos, y muchos, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Verso 53. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Ahí está. Ahí está otra resurrección, una resurrección grupal. Y en esta resurrección, hermanos, resucitan santos, dice la Biblia. Santos, cuando Jesús muere, las tumbas se abren, pero ellos no resucitan, sino hasta que Jesús resucitó. Ahí tenemos otra resurrección grupal, pero esta es una resurrección de santos. Ahora, es bien importante, porque muchos aquí se pierden. Aquí es como el punto donde usted va a seguir aprendiendo, o no va a querer aprender. Así que yo le pregunto, ¿usted quiere aprender, o quiere estancarse? ¿Usted quiere avanzar, o no? ¿Por qué? Porque, miren, ya vimos la resurrección bien conocida de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 16. En esa resurrección, todos aceptamos que resucitan los muertos en Cristo en su segundo advenimiento. También aceptamos la resurrección de los impíos, después de los mil años. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 5, versículos 11 al 15. Lo aceptamos. Pero muchos no aceptan ningunas otras resurrecciones. Entonces, esta resurrección de Mateo nos muestra que Dios ya resucitó a un grupo. Y es la resurrección de aquellos que resucitaron santos fieles cuando Jesús resucitó. Que básicamente esta es la resurrección de su primer advenimiento. ¡Wow! Ahí está. Está en Mateo, capítulo 27, versículos 50 al 53. Entonces, si usted está abriendo su entendimiento y el Señor le está ayudando, debe de entender que el Señor puede, si quiere, resucitar diferentes grupos en diferentes tiempos. Repito, esta lección de Mateo 27, versículos 50 al 53 es para mostrar que el Señor puede resucitar diferentes grupos en diferentes tiempos. Es bien importante que entendamos esto, porque de otra manera nos vamos a estancar en el resto del estudio. Las primeras dos son bien conocidas esas resurrecciones, y las siguientes que voy a compartir después de esta de Mateo 27 son menos conocidas, y en algunos casos no aceptadas. Entonces, ojalá que usted y yo estemos bien conscientes de este proceso, de algo conocido a algo desconocido, pero bíblico. Ahí tenemos. A esta misma resurrección de Mateo 27 es a la que se refiere Efesios. Vamos al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 8 al 10. Palabra del Señor dice así, por lo cual dice, subiendo a lo alto, refiriéndose a Cristo, llevó cautiva la cautividad. Esos cautivos que el Señor se llevó cuando se fue a lo alto, son los que resucitaron con Él. Y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir las cosas. Así que estos cautivos, estos cautivos son todos aquellos que resucitaron en Mateo 27. 27, así es. Mateo 27, versículos 50 al 53. Entonces, ahí tenemos otra resurrección, la resurrección de todos aquellos fieles que resucitaron en el primer advenimiento de Cristo, después de su resurrección. Y en algún otro tema, vamos a analizarlo. En algún otro tema, vamos a analizar resurrección por resurrección. Porque no podemos cubrir todo hoy. Esa no es mi intención. Bien. Vamos ahora a otra resurrección. Vamos a otra resurrección. Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Ya llevamos tres resurrecciones. Vamos a la cuarta. Daniel capítulo 12. Y en Daniel capítulo 12, versículo 2, encontramos lo siguiente. Y dice así. Y muchos. ¿Cuántos? Muchos. Muchos. No pocos. No todos. Y muchos. De los que duermen en el polvo. O sea, que están muertos. En el polvo de la tierra. Serán qué? Serán despertados. Unos para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión. Perpetua. Noten. Y aquí es donde entra, hermanos. Aquí es donde hay que agarrar estas escrituras con pinzas. Agarrar esta y ponerla aquí. Agarrar esta y ponerla aquí. Y entender paso a paso esto. Ya tiene tiempo que tuve una reunión con algunos amigos que nos visitaban de otro país. Y uno de los niños les habíamos compartido algo que pues se consigue fácilmente aquí. Y yo le decía al niño, le decía, hijo, le digo, termina de comer. Ay, hermano, dice. Yo no quiero terminarme esto. Es que está tan rico que yo no me lo quiero terminar. El otro día mi esposa hizo algo, hizo algo muy interesante, muy rico. Y mi esposa me dice, estoy hablando de la semana pasada. Me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no te lo comes? ¿Por qué no te lo termines? Es que la verdad es que lo pruebo y digo, quisiera que no se acabara. Y me dice, no te preocupes, hombre, te hago más. Cuando a uno le gusta algo, uno lo mantiene, lo saborea, lo quiere guardar, le da importancia, le da su lugar. Yo a veces no entiendo cómo personas profesan tanto amar de Dios, pero cuando vienen a las cosas de Dios son bien perezosos, son bien araganes, son bien indiferentes. Ni siquiera tienen una Biblia estable. Y cuando digo estable es que la dejan aquí y la dejan allá. No tienen un cuerno de notas. No respetan el estudio de la palabra de Dios. Ni siquiera estudian la escuela sabática, mucho menos la Biblia. Mucho menos los libros del Espíritu de profecía. Entonces, lo he dicho y lo voy a decir con cariño porque a veces me llaman la atención. Espero que no esté ahí la persona que siempre me llama la atención, pero bueno. Se los voy a decir con cariño. Hermanos, tenemos que darle su lugar. Tenemos que respetar el estudio de la palabra. Si nosotros no respetamos la palabra, si nosotros no le damos el lugar a la palabra, nadie lo va a hacer. Todo está en contra de nosotros. Para no darle lugar a la palabra de Dios. Y en las cosas de Dios hay que ser bien detallosos. Hay que ser bien cuidadosos. Hay que ser bien personas que aman, respetan la palabra. Yo no estoy en contra de usar los teléfonos y tabletas y todo eso, pero no hay como tener el libro físico. Así que dejemos la pereza, dejemos de ser personas religiosas mediocres. Seamos que de verdad, que cuando leamos la Biblia, lo hagamos con una reverencia. Es increíble como en otras cosas somos bien detallosos, bien cuidadosos. Y cuando viene la palabra nos da igual cualquier libro, cualquier Biblia, cualquier lugar, cualquier cosa. Y no somos detallosos. No, no le damos a la palabra de Dios su lugar. Yo quiero que ustedes aquí, juntos, crezcamos y aprendamos a darle a la palabra su lugar. ¿Cómo? Disfrutando los versículos, aprendiendo de cada uno de ellos. Entonces, allá, si recuerdan en 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16, yo recalcaba, dice, que van a resucitar los muertos en Cristo. Es bien claro. Los muertos en Cristo. ¿Por qué? Porque esa frase designa o asigna o designa a un grupo específico que cae o está bajo el título muertos en Cristo. De otra manera, no lo dijera así. Luego, en Apocalipsis 20, versículo 5, dice, los otros muertos. Y usted lee desde el 5 hasta el 15 del capítulo 20, usted encuentra que estos otros muertos son impíos, impíos, que son juzgados. Y que, debido a sus obras, son muertos otra vez. Estos muertos son impíos, los otros muertos. Quiere decir que hubieron unos, ¿verdad? Hubieron otros muertos, o sea, hubieron otros antes de él o ellos. Y estos son impíos. Luego, tenemos ahí en Mateo 27, a otro grupo que resucita, y estos le llama santos resucitados. Santos. Entonces, el hecho de que Dios le da ciertas palabras para identificar estos grupos, es Dios el que lo da, no yo, es Dios. Pero ahora aquí en Daniel, capítulo 12, versículo 2, encontramos también un detalle interesante. En la resurrección de Mateo 27, versículo 50, encontramos que los que resucitan en el 50 al 53 son santos, un grupo. Los que resucitan en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, son todos los muertos en Cristo, un grupo. Los que resucitan en Apocalipsis 20, versículo 5 en adelante, son todos los muertos impíos, un grupo. Pero aquí en Daniel, capítulo 2, no resucita un solo grupo, sino resucitan dos grupos al mismo tiempo. Algunos le llaman a esta resurrección una resurrección especial. Otros le llaman a esta resurrección una resurrección mixta. ¿Por qué? Porque son dos grupos los que resucitan. Dos. Volvamos a leer. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Ahora, específicamente hablando, ¿Qué grupo resucita aquí? En primer lugar, noten de que el tiempo en que resucitan, según el versículo 1, es en el tiempo de angustia. Así que este grupo no puede ser el grupo de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16. Ni tampoco puede ser el grupo de Mateo 27, versículo 50 al 53. 53. ¿Por qué? Porque aquel ya ocurrió en la resurrección de Jesucristo. Este ocurre antes de las plagas. Noten. En el tiempo de angustia, capítulo 12, versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, el que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente hasta entonces, más en aquel tiempo. Versículo 2. Y muchos, ¿Ven esa palabrita, esa connotación? Y, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tremendo, tremendo, tremendo. Ahí está. Entonces, tenemos aquí dos grupos. Ahora, así de manera chiquitita, les voy a explicar un poquito aquí, nada más para ir. Les digo, no les voy a explicar todo porque nada más quiero dejar claro que hay diferentes resurrecciones. Pero nada más para ayudar a aquellos que dicen, bueno, entonces, ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta resurrección? Bueno, es un grupo, es un grupo muy interesante. Estoy leyendo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 13. En el versículo 6 tenemos el mensaje del primer ángel, versículo 8, el mensaje del segundo ángel, versículo 9, el mensaje del tercer ángel. Y a este grupo de gente que guarda los mandamientos en el verso 12, les dice, verso 13. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Quiénes son estos bienaventurados que mueren de aquí en adelante? Bueno, todos los que murieron creyendo en el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Y que en el verso 12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos fueron todos los que mueren de 1844 cuando se proclama el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. En adelante son bienaventurados. ¿Por qué? Porque tienen la promesa de resurrección en Daniel 12, 2. Y allí, allí está el grupo de estos que resucitan en Daniel 12, 2. Quiere decir que todos aquellos fieles que creyeron en los mandamientos de 1854, el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Después de 1844 en adelante, estos que han muerto, ellos no resucitan en aquellos que desconocen el mensaje de los tres ángeles. No resucitan con aquellos que no guardaron los mandamientos. Todos los que no guardaron los mandamientos o que no conocen de los mandamientos y han muerto, o que no conocen el mensaje del primero, segundo y tercer ángel y han muerto, ellos no resucitan en la resurrección de Daniel 12, 2. Ellos resucitan si fueron fieles a la luz que tuvieron. Los católicos, los pentecostales, los mormones, testigos, quienes hayan sido, que hayan muerto fieles a la creencia de Dios, fieles en el pasado, y que no supieron de mandamientos de la ley, del mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Todos los que han muerto desde Adán, sin haber conocido esto, ellos resucitan como muertos en Cristo en su segundo advenimiento. Pero todos los que murieron bajo el conocimiento del mensaje del primero, segundo y tercer ángel y los mandamientos son bienaventurados porque tienen la promesa de resurrección especial en Daniel 12, 2. Dios, que Dios más perfecto el que tenemos. Así que queridos hermanos, si usted ha perdido un ser querido y ha creído en los mandamientos, ha creído en el mensaje del primero, segundo y tercer ángel y fue fiel, usted está por verlo, hombre. La verdad es que se evita todo eso de tiempo de angustia y un par de cositas ahí que vienen como prueba. ¿Por qué? Porque resucita para vida eterna. Muy bien, ahí tenemos. Ahí tenemos un grupo. ¿Y quién es ese grupo de impíos que resucitan? Bueno, miren, hay una interesante promesa, porque fue una promesa, ¿verdad? Aunque va a ser para mal, es una promesa. Allá en Mateo, capítulo 26, hubo un grupo que arrebató a Jesús, lo llevan ante el Sanedrín, y es interesante la promesa que les hizo. Vamos a ir a Mateo 26, versículos 57, versículos desde el 57 hasta el 64. Espero que me estén entendiendo, estén disfrutando la presentación de esta hora. Esta es la presentación de La Verdad Profética todos los sábados a las 3 pm hora de Texas. Si es primera vez que nos acompañe, el tema es en vivo, estamos en radio, en vivo. Gracias por estar con nosotros. De donde quiera usted nos esté acompañando, por favor, agende. Todos los viernes tenemos presentaciones, los sábados, los domingos, que es mañana, tenemos tema de salud. Así que haga de esto un centro de estudio, y estamos contentos de que nos esté acompañando. Estamos estudiando el tema, las resurrecciones. Bien, Mateo 26, versículos 57 al 64. Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás. Así que ahí estaba Caifás, pontífice. Donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Entonces, subrayen. ¿Quién estaba ahí? Caifás. ¿Quiénes más? Escribas y ancianos. Los líderes. Verso 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice. Y entrando dentro, estaba, estaba sesentado con los criados. Subrayen. Los criados. Entonces, estaba Caifás, estaban los escribas, estaban los haisianos, los, 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 los ancianos. Y estaban los criados. Para ver el fin. Y los príncipes de los sacerdotes. Y los ancianos. Y todo el consejo. Todos los grandes líderes. Buscaban falso testimonio contra Jesús. Para entregarle a muerte. Wow. Mira, toda la lista de la gente que estaba allí. Síganme, por favor. Verso 60. Y no lo hallaron. Aunque muchos. Bueno, versos 59. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Pero, aunque muchos testigos falsos se llegaban. Más a la postre, vinieron dos testigos falsos que dijeron. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. O sea, parte de todos estos líderes llegaron unos testigos falsos. También estos. Verso 62. Y levantándose, el pontífice le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testificas estas cosas? ¿Qué testifican estos contra ti? Ojo, hermanos. Aquí está la promesa. Mas Jesús callaba. Respondiendo, el pontífice le dijo, te conjuro por el Dios del viviente. Que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y aún os digo. Aquí va la promesa. Porque queremos saber de dónde van a surgir ese grupo de impíos que resucitan en la resurrección mixta. O en la resurrección especial de Daniel 12.2. Ahí resucitan dos grupos. Miren quiénes resucitan ahí. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y aún os digo. Que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios cuando viniere en las nubes del cielo. ¡Wow! ¿Había usted leído esa promesa a los impíos? Caifás, los ancianos, los líderes, los escribas, los príncipes, el consejo, el sanedrín, todos, los criados, toda esa gente que estaba allí. Jesús les dijo, ¿saben qué? Tranquilos, hagan lo que quieran, que ustedes me van a volver a ver. Y me van a ver venir en las nubes. Ahora yo les pregunto hermanos. Si estos están muertos hoy día, ¿cómo lo van a ver? Porque estos impíos debieran resucitar después de los mil años. Pero no. De acuerdo a esta promesa, ellos resucitan para verlo en las nubes venir. ¿Y dónde resucitan estos impíos? Estos son los impíos que resucitan en Daniel 12.2. Así que hay dos grupos. Resucitan los que han muerto bajo el mensaje de los tres ángeles y la verdad de los diez mandamientos. Esos son buenos, fieles, especiales. Pero también resucita un grupo impío especial a quien Dios dice, jejeje, yo tengo una cuenta pendiente con esta gente. Yo les dije a ellos que me van a ver. Y me van a ver venir en las nubes. ¡Wow! ¿Había usted estudiado ese detallito? ¿Lo había analizado? Claro, no lo diga tan así, recio, ¿verdad? Porque a algunos no les gusta reconocer detalles, detalles. Así que si esta gente va a ver a Jesús venir, tiene que estar viva. ¿Y quiénes son? Todos los que crucificaron a Cristo, los específicamente los que le juzgaron. Jesús prometió tenerlos vivos en su segundo adherimiento. Así que ahí llevamos, llevamos cuatro resurrecciones. La primera, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16, todos la aceptan en su segunda venida. Ahí resucitan los muertos en Cristo. La segunda que vimos es la de Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 al 15. Ahí tenemos la resurrección de los impíos después de los mil años. Van dos. Luego tenemos una resurrección menos conocida, pero que está en la Biblia, allá en Mateo 27, versículos 50 al 53. Una resurrección grupal de santos en la resurrección de Cristo, en su primer advenimiento. Luego tenemos una cuarta resurrección, la resurrección especial o mixta, donde resucitan dos grupos, buenos y malos. Todos los muertos en Cristo, creyendo en el mensaje del tercer ángel, y todos los que le juzgaron y le crucificaron, hubo una promesa que ellos iban a estar vivos cuando él viniese en las nubes. Y para estar vivos, los que hoy están muertos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que resucitar. Así de simple. Así de fácil. Ahí está otra resurrección. Vamos ahora a otra resurrección no tan conocida, o completamente desconocida. Tome notas, tome notas. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Y en Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer versículo 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en el espíritu de Jehová. Y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. E hízome pasar cerca de ellos por todo de alrededor. Y aquí quedan muy muchos. Estoy leyendo la palabra de Dios, hermanos. Todo lo que he leído hasta aquí es palabra de Dios. Así que mantenga eso en mente. Que he sacado palabra de Dios. Ay, hermano, eso nunca me lo habían leído. Ay, hermano, eso nunca lo había leído. Bueno, ya llegó la hora que lo lea porque se nos va a terminar la gracia y no hemos leído la Biblia. Así que, abusaditos, hermanos. Porque si no, se nos va el tiempo de gracia. Y nunca vamos a leer las cosas que están aquí. Algunos piensan que la Biblia es para estudiarla en el cielo. Se van a quedar con toda la Biblia aquí después de los mil años. No, no, no. La Biblia es para los que estamos aquí en la tierra antes de irnos al cielo. Muy bien, sigo leyendo. Y dijo, mi hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Noten que él vio en el versículo 2, dice, e hizo me pasar cerca de ellos por todo de alrededor. Y aquí que eran muy muchos. Sobre la haz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Dijo, Dios, ¿vivirán estos huesos? Y el Señor dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Y dijo, me entonces, profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros y haré sobre vosotros subir carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ah, profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se llegaron. Cada hueso a su hueso. Y miré aquí nervios sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Mas no había en ellos espíritu. Y díjome, profetiza, profetiza, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo del hombre, y dí al espíritu. Así ha dicho el Señor Jehová. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahora, les doy dos, les doy otra interpretación y explicación. La mayoría que ha leído Ezequiel 37, si alguna vez la ha leído, la ha predicado, es que los muertos ahí es muerte espiritual. ¿Ok? Y nos leen una que otra cita del espíritu profetiza. Magnífico. Dicho. Ahí está. Tiene una aplicación desde el punto de vista espiritual. Que hay muchos muertos espiritualmente. Pero el proceso que da de darle vida a estos huesos muertos o huesos secos es increíble. Demasiado detalle para que solamente sea una aplicación espiritual. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que hay demasiado detalle en la Biblia aquí para demostrar que estos muertos del versículo 1 y 2 son más que solamente muertos espirituales. Son muertos, 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 muertos especiales para Dios que Dios profetizó que este grupo especial lo iba a resucitar, aunque aparentemente debido a largo tiempo que ha pasado en la historia del hombre. Pareciera que estos no existen. Tanto que Dios tuvo que volver a hacerlos de cero, por decir así. Es increíble que creemos un versículo y con la cual hemos hecho toda nuestra doctrina de creencia de la resurrección en su segunda venida. Y me refiero a la de 1 Tessalonicenses 4.16. Pero cuando leemos esta con tanta información, eso no es cierto. Eso no es así. Y eso ya se cumplió. Y no me engañe. Y tenga cuidado. Mire, ságame un favor, si usted no quiere creer esto, hágale clic, rompa la hoja y se acabó la historia. Pero yo no, yo no la voy a romper porque hay mucha información ahí. Entonces, del 1 al 9, encontramos claramente de que estos muertos, Dios se toma el tiempo de ir a buscarlos. Le dice a su profeta, profetiza, y diles que los vamos a juntar. Les vamos a poner carne, les vamos a poner piel, le vamos a dar vida, los vamos a levantar. Versículo 9. Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y diles al Espíritu. Así ha dicho el Señor Jehová, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué va a pasar? Y vivirán. Ahora, la gran pregunta, hermanos, es, ¿quiénes son estos? ¿Qué grupo de gente es? Porque mire, tenemos allá un grupo de santos que resucitaron en la resurrección de Jesús. Y si usted quiere ser más específico, usted podría ir al Espíritu de profecía, primeros escritos, páginas 183 y 184. Repito, primeros escritos, páginas 183 o 184, y encontrará que estos empiezan desde Adán hasta Cristo. Interesante. Interesante. Eso es de Mateo 27. Luego, la resurrección de Daniel 12. Los que han estudiado más saben que estos son del Israel moderno, los adventistas del séptimo día, fieles. Aquellos que han creído en el mensaje de los tres ángeles o en los diez mandamientos de 1844 para acá. Allí está la promesa para los fieles. Pero todos aquellos que no se encuentran en ninguno de estos, pero que creyeron en Dios, independientemente a qué iglesia o religión pertenecieron, estos resucitan colectivamente en la resurrección de 1 Tessalonicenses 4.16. Muertos en Cristo. Simple. Pero estos, de Ezequiel 37, es un grupo especial. Y este grupo especial, que no son tomados en cuentas en todas las demás resurrecciones, y de quienes siempre se ha hablado, yo diría, mal y negativamente, y solamente le sacamos lo negativo, no sacamos cosas positivas, buenas de ellos, es el pueblo de Israel antiguo. Aquí está el hermano Miguel Martín diciéndoles que tenemos que encontrar que en el pueblo de Israel antiguo hubieron fieles. El 99.9% de todos los que predican, de todos los que enseñan cuando hablan de Israel antiguo, solamente hablan negativamente de sus pecados, de sus errores, de sus tropiezos. El 1%, si es que existe el 1% de los predicadores, enseñan lo bueno del pueblo de Israel. Pues si no había encontrado 1%, aquí está 1% en la verdad profética. Esta es una profecía específica, es una promesa específica. Y no me vengan con que esto no es posible, porque si él pudo hacer posible una resurrección grupal en su resurrección, y creemos en una que no hemos visto, en la de 1 Tessalonicenses capítulo 4.16, y también creemos en la resurrección de los impíos, después de los mil años en Apocalipsis 20, qué tan difícil es creer que esta resurrección de Ezequiel 37, es una promesa específica a todos los fieles, desde Abraham hasta el último que incluye al pueblo de Israel. Así es, miren qué bueno se pone esto. Vamos a seguir leyendo, porque ahí no termina. Todos los que predican que esto es una resurrección espiritual, lo que en su lugar tiene una aplicación, siempre leen Ezequiel 37, del 1 al 2, o del 1 al 5, pero nunca siguen leyendo. Entonces nosotros vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 37, versículos 10 al 11. Miren a quién se está refiriendo. Para quién es esta promesa directa, y completa. Y profeticé, como me había mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. ¿Y quiénes fueron? Un ejército grande, en extremo. Dijo luego. Dijo luego. Hijo del hombre. Todos estos huesos. Ahí está, hermanos. Aquí está la luz nueva, por decirlo así. Todos estos huesos son la casa de Israel. Ahí está. Dice que esta resurrección no solo es una aplicación espiritual como la mayoría ha escuchado y predicado. No, 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 no. Esto también es una promesa de resurrección literal, física, al Israel antiguo. Por eso encontramos tantas enseñanzas de Israel. ¿Pero ustedes creen que ese Israel solo existió para que habláramos mal de ellos? No. Hay cosas buenas en el pueblo de Israel. Para empezar, fue el pueblo de Dios. Segundo, fue una escuela para enseñarnos a nosotros cómo evitar errores, pecados y fracasos. Tercero, fue el pueblo que escribió la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que Dios no va a salvar y hablarnos algo especial y específico de ese pueblo? ¿No de ahí había en el padre de la fe? ¿De dónde salieron todos los profetas del Antiguo Testamento? En Israel, hermano. Así que, en esta resurrección de Ezequiel, capítulo 37, están todos los profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Ofonías. Claramente, el versículo 10 dice, Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en el extremo, verso 11. Y díjome luego, hijo del hombre, Todos, 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 todos estos huesos son, son, son la casa de Israel. Y aquí, ellos dicen, proféticamente, miren lo que dicen, Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo cortados. De acuerdo a la profecía, aunque ellos están muertos, pareciera, dice, que Dios se olvidó de ellos. Pareciera que todo lo que involucró al pueblo de Israel fue negativo. Pareciera que todo lo que les involucra al pueblo de Israel antiguo, literal, solamente es, quedan huesos. Ahora, yo no voy a explicar por qué. Ya les dije, voy a explicar resurrección por resurrección. Tema, voy a dar un tema de cada resurrección con muchos detalles. Pero quiero, quiero hoy dejarlos así, rascándose la cabeza, de rodillas, diciendo, Señor, ilumíname. Siempre hablamos de Daniel, una y otra vez. Por ejemplo, en Daniel 1, ¿cómo hablamos de que era vegetariano, y que fue un buen testimonio, y que Dios lo ungió, y que es profeta, y cómo nos fascina, Daniel, 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 Daniel? Pero lo que les voy a compartir otra vez, el 99.9, no lo enseño. Y yo me pregunto, ¿leen tanto y no lo ven? ¿Qué ven? Todo lo que les han dicho que deben de creer, pero no estudian, no buscan, no analizan. Ahora, yo les pregunto a ustedes, hermano. Yo les pregunto a ustedes. Daniel, ¿era o no era de las doce tribus? ¿Era o no era parte del pueblo de Dios antiguo, Israel antiguo? Miren lo que el Señor dijo a Daniel, específicamente a Daniel. Le dijo, Danielito, tú te vas a morir, le dijo. Versículo, vamos a leer del nueve al trece. Miren lo que dice. Y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchas versiones ahí dice hasta el tiempo del cumplimiento. Eso es incorrecto. La versión Kim James y otras versiones, y en el original, en el arameo, en como se escribió Daniel. Allí en el versículo nueve, esa última parte, allí cuando dice, están selladas hasta el tiempo del cumplimiento, debe decir, están selladas hasta el tiempo del fin. Eso es importante. O sea, en el tiempo del fin es cuando estas profecías se van a cumplir. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrán mil doscientos y noventa días. Especialmente hay un grupo de gente. ¿Cómo les fascina estudiar esto? Lo interpretan y lo reinterpretan y te lo meten y te lo explican y te lo sacan y te lo... ¿Conoces a gente? Bueno. Pero fíjense, ven todo eso, pero no ven lo que les voy a compartir. Verso doce. Bienaventurado el que esperare y llegare hasta mil trescientos y treinta y cinco días. Nos dan toda una cátedra ahí, un mes de explicaciones. Y al final terminan con el Papa. Pero bueno, esa va a ser otra historia. Versículo trece. Daniel termina con una promesa de resurrección. Pero no la resurrección de Juan, ni de Pedro, ni de Miguel, ni del pastor tal. De ninguno de ellos. Porque todos ellos, si son fieles o infieles, ya están en otras resurrecciones. Pero miren lo que dice el versículo tres. En el tiempo del fin. Y tú, Daniel, irás al fin. Y morirás, reposarás, descansarás. Pero ¿qué dice? Coma. Luego ¿qué dice? Y, y, y. A ver, todos. Y te levantarás, resucitarás en tu suerte, no dice en el tiempo del fin, sino dice en los días del tiempo del fin. ¡Wow! ¿En qué resurrección va a resucitar Daniel con esta gran promesa? Así terminó el libro de Daniel. El libro de Daniel no termina ni con el Papa, ni con, ni con la piedra de Daniel 2, ni con el vegetarianismo. No, 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 no. El libro de Daniel termina con una promesa de resurrección específica a Daniel, israelita. ¡Judío! ¿En qué resurrección resucita él, hermano? Esta resurrección no es la de 1 Eterosenses 4, 16. Tampoco es la de Daniel 12, 2. Tampoco es la de Mateo 27. Esta resurrección en la que él resucita con su gente fiel, es la de Ezequiel 37, versículos 1 al 11. ¡Léalo! Y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días o en los días finales del tiempo del fin. ¡Wow! Hermanos, esto es tremendo. Yo sé que ustedes han leído una y otra vez Daniel. ¡Una y otra vez Daniel! Pero haber leído ese versículo y haberlo leído en conexión y en contexto de Ezequiel 37, jamás. Pero ahí está. Hermanos, y hay más. Hoy no lo voy a dar. No lo voy a dar. En su tiempo, cuando hablemos específicamente de esta resurrección. Entonces, ahí tenemos. Resurrecciones grupales. Tenemos esta de Ezequiel 37, específicamente para el Israel Antiguo. Los fieles. Dios les promete una resurrección especial y específica. Entonces, ¿cuántas resurrecciones tenemos ahí en general? Cinco. Las vimos de manera general. Las primeras dos bien conocidas. Primera de Tesalonicenses 4.16. Los muertos en Cristo en su segunda venida. La resurrección de los impíos después de los mil años. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 al 15. La resurrección de Mateo 27 grupal de un grupo de santos. Cuando Jesucristo resucitó. Ya van tres. La resurrección de Daniel 12, versículos 2. Una resurrección mixta. Dos grupos resucitan. Y les di un poco de luz allí. En quién es el grupo de los impíos que resucitan allí. Y la quinta resurrección. La Ezequiel 37, del 1 al 11. Específicamente una promesa a todos los fieles del antiguo Israel. En la que a Daniel, la última profecía que él dio, y la última promesa que se le dio, y lo último que escribió, fue sobre esa resurrección. La resurrección de los fieles de Israel, la de Ezequiel 37, que está bien clara en Daniel capítulo 12, versículo 13. Mis hermanos, voy a comprobar si es el versículo 13, si es el versículo 13. Ahí está. Ahora, pongámoslas en cronología. ¿Cómo irían? Bueno, la primera sería Mateo 27, versículos 50 al 53, porque ya ocurrió. La segunda, Daniel capítulo 12, versículos 2, la resurrección especial. La tercera, Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 11. La cuarta, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. La quinta, la resurrección de los impíos después de los mil años, Apocalipsis 20, versículos 5 al 15. Esa sería de manera cronológica, o en el tiempo, en cómo se irán cumpliendo. Con esto, mis hermanos, voy cerrando, porque así de simple. Podemos decir más, pero lo vamos a dejar cuando toquemos una tras una estas cosas interesantes. Evento de los últimos días, en la página 67, siempre me fascina esta cita porque dice así. Nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios. Más clara no puede estar diciendo, necesitan comprender. Nosotros necesitamos comprender muchas de las cosas que Dios ha dejado escritas. Necesitan tener un conocimiento sistemático. No lo tenemos. De los principios de la verdad revelada, que los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra, e impedirá que sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Así que si usted no se propone estudiar, aprender, desaprender, seguir lo que el Señor dice, usted y yo podríamos finalmente no estar preparados para lo que viene y ser desviados con falsas doctrinas. Recuerden, hoy día, si usted no estudia, usted no sabrá qué es verdadero y qué es falso. Y todo lo que Dios traiga como nuevo nunca va a contradecir lo que ya tenemos, sino va a agregar, va a aumentar, va a crecer la luz que ya tenemos. Mis hermanos, son promesas extraordinarias. Son cosas hermosas. No estuviera escrito si Dios no lo hubiera visto importante. Por hoy ha sido un placer haber estado aquí con ustedes. Deseo de corazón que haya sido de crecimiento. Varios, 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 muchos me escribieron. Les agradezco. No les voy a contestar de manera personal porque son bastantes, pero les agradezco bastante esos textos, esos deseos, esos comentarios. Gracias por hacernos saber que usted está aquí. Y si quiere comunicarse con nosotros, por favor, hágalo al 214-205-5904. Díganos de cuánta bendición somos en el programa para ustedes. Y con gusto leeremos esos mensajes. Recuerde, mañana tenemos el tema de salud a las 7 p.m. hora de Texas o 5 p.m. hora de California, 8 p.m. hora de Nueva York o de Florida. Invite a alguien. Siempre tenemos un tema de crecimiento, un tema que va a ayudar a su salud física. Mañana, 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 domingo. Y todos los días tenemos culto y oración. Peticiones y agradecimientos y testimonios. 9 de la mañana, hora de Texas, 7 p.m. hora de California, 11 hora de Nueva York y de Florida. Todos los días. Y apóyanos en nuestra radio. Por favor, pase la voz. Radio LVP, 24 horas, 7 días. Ahí estamos, hermanos. Si no puede hacer mucho, háganos un favor. Ore por nosotros para que tengamos las energías, la bendición, el deseo de estar aquí en estudios. Cosa que requiere de tiempo, requiere de economía, requiere de apoyo, que hay muy poco. Pero allí estamos. Así que lo mínimo que puede hacer por nosotros es orar. Y se lo agradecemos bastante. Nos despedimos con una oración. Ha sido un placer. Este fue su servidor, Miguel Martín. Querido Dios, bendice a tu pueblo, a todos los que hicieron un esfuerzo, Señor. Todos aquellos que estuvieron disfrutando el tema, aprendiendo, desaprendiendo, te bendecimos. A ti te damos la honra y la gloria. Gracias por darnos este conocimiento. Bendice a cada uno de los que siguen en línea. Bendice, Señor, a aquellos que nos han apoyado, a aquellos que seguirán apoyando. Y que podamos seguir compartiendo estas verdades en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.